¡Muchas fuerzas desde Chile! ¡Te queremos! En este momento tan difícil para ti, te mandamos mucha fuerza y mucho apoyo, mi bebita y yo. ¡Ánimo, Shakira! ¡Recupérate! Desde Chile, te amamos. ¡Ánimo! ¡Recupérate! ¡Fuerza! ¡Estamos contigo! ¡Te queremos aquí! ¡Fuerza, Shakira! ¡Nos vemos pronto desde Chile! ¡Con todo corazón! ¡Hola, Shakira! Te mando un abrazo enorme y espero que te recuperes pronto. ¡Shakira, ánimo! ¡Te amamos incondicionalmente! ¡Toneladas de amor para Shak! ¡Fuerza, Shakira! ¡Toneladas de amor para ti! ¡Te queremos! ¡Shakira, fuerza! ¡Estamos contigo! ¡Hola, Shakira! ¡Desde Colombia te enviamos toneladas de amor! Quiero escuchar de nuevo tu voz, Shakira. ¡Toneladas de amor para ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!